Ese jota mami Tengo valor de un infierno eterno en mi cuaderno Y hace más de dos meses que por él no duermo Y no sé qué hacer, ey, yo no puedo más Yo no quiero nada, nada, otra vez, ey La luna fue la que marcó siempre el camino Desde la cuna yo conocí a mi destino No era de no a la fuga, no entraba en mis planes, amigo Y aquí sigo, yo me la paso estos días de aquí pa' allá Comiéndome la cabeza con la ansiedad Esta vida dura y no me deja avanzar Por más que yo lo intento me vuelvo a liar Y los corazones, mami, sin amor no sirven Personas se traicionan, esto es muy triste Pero peor de todo es que nadie es libre Y a mí me llaman, el loco me suena terrible Quieren de los míos, pero no hay manera Preparado lo tengo, la cosa está fea Esto prefieren la fama antes que el respeto Pero se confunden y no saben que yo sí le meto Salí del guero, crecí entre drogas y dinero La familia está presente, el respeto va primero Desde los 14 ya quería cantar Pero en el barrio no había la oportunidad Ahora de mayor, primo, andamos igual Pero con dos cojones lo voy a lograr Tiro buena rima, que me gano tu terreno De marcha rapidito, primo, mira que te quemo Y el huevo se comió, mi rima parece que está lleno Sabe que cuando yo tiro con el flow nunca me freno, primo Siempre en el cielo, parezco Santa Claus pero papi sin reno Tú sigues restando que yo sumo los ceros Ay, ten cuidado, no te metas en mi terreno Lelo, siempre y en el cielo Parezco Santa Claus pero papi sin reno Tú sigues restando que yo sumo los ceros Ay, ten cuidado, no te metas en mi terreno Lelo En la casa, escuchando tus palabreos No sé qué pasa que yo aún no me lo creo Todo lo que habla a mí me parece hebreo Tú y tus rimas, primo, son ahí muy feos, feos Estamos en tu zona, primo, y yo no te veo En mi barrio me conocen como el león La tienes tuya, te dicen el meón León, veo, veo, que no te veo Dime qué ves Esto se ha dado la vuelta, primo, y toda la vida al revés Ya no estoy pa' nadie, pero tú vuelves otra vez Ya no Quiero volver a la vida que llevaba Todos los días amarga, primo, sin hacer nada Porque me daba la paranoia De pensar tanto a mí se me iba a ir la olla Ya no quiero nada, nada Solo amor y suerte, suerte Pa' los míos bendiciones Con ellos de brazos me voy hasta la muerte, muerte Y en el cielo allí nos vemos, vemos Allá arriba ya lo tengo, tengo Antes dejaré mi huella, huella Y orgullosa esté mi abuela, abuela Yorgulosa, hubiera